Uso de blogs para la educación artística en la formación inicial del profesorado. Me llamo Ángeles Saura, me encuentro en Madrid y acabo de perder el tren que me llevaba a Granada a exponerles mi comunicación en las primeras jornadas ibéricas sobre TIC aplicadas a la educación, movilidad virtual y sociedad del conocimiento que ha organizado el grupo de investigación de la Universidad de Granada, el grupo TEIS. Bueno, estamos hablando sobre TIC y son las TIC los que pueden salvar de alguna forma este problema. Sería insensato y contradictorio en sí mismo pensar que es posible hacer lo que hasta ahora nunca se ha hecho por procedimientos que no sean totalmente nuevos. El procedimiento que yo estoy utilizando con ustedes para hacerles llegar la información es utilizar el software Notebook de la pizarra digital que tengo en mi aula y que me permite grabar en vídeo el PowerPoint que tenía preparado. Este PowerPoint en forma de vídeo va a ser colgado en un blog y ustedes van a poder entrar a la información directamente desde cualquier ordenador. Somos un grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid que trabaja desde el Departamento de Educación Artística, Plástica y Visual y en estas primeras jornadas ibéricas es lógico hablar del estado de la cuestión. Nuestro estado de la cuestión es el siguiente. Trabajamos sobre arte pero los materiales digitales que aportan diferentes empresas, Internet desde miles de espacios privados y públicos nos permiten abordar la asignatura de una manera absolutamente diferente. Vamos a desmontar a Dalí, por ejemplo, en una aplicación gratuita que hacemos desde cualquier ordenador que nos va a permitir interactuar con su obra. Es absolutamente novedoso. Como este recurso encontramos muchísimos. El grupo IDEAR 2.0 aborda el estado de la cuestión, que es que tenemos alumnos diferentes, alumnos que nacen con la tecnología incorporada. Tiene que cambiar la metodología y el trabajo en el aula si disponemos de infraestructura informática y acceso a Internet. El logo que veis ahí en el tercer premio Espiral EduBlog 2009 es un enlace para entrar a una cantidad enorme de recursos elaborados por profesores como nosotros que están ensayando con el formato Blog. No vamos a extendernos en detallar objetivos o una fundamentación teórica de nuestro trabajo porque en las actas del Congreso está adecuadamente desarrollado en el formato UO. Nosotros con este PowerPoint queremos simplemente dar unas pinceladas de nuestra actividad y contarles que hemos entrado de lleno en el uso absolutamente natural y cotidiano del formato digital en el aula, el formato Blog, Wiki, WebQuest, porque tenemos acceso a Internet, que usamos espacios como Youtube, Flix y Sare habitualmente para colgar los trabajos de los alumnos y poderlos compartir. Y que para nosotros Internet es una plataforma no de información sino de comunicación y de trabajo colaborativo. Nos podemos encontrar, como expresa el rostro de Simpson, que ha tomado el lugar del rostro del grito de Munch. El rostro de Simpson es muy expresivo. ¿Qué hacemos con la brecha digital, con el alfabetismo digital, con la sobreabundancia informativa? Es el rostro del profesor que entra en Internet de cabeza, que entra en un aula que no hay una homogeneidad de problemas de infraestructuras y que tiene tanto que hacer y sabe hacer tantas cosas y estamos en una época de desconcierto. Nosotros no estamos desconcertados. Nosotros tenemos en las aulas dos pizarras digitales interactivas que nos permiten abordar el material didáctico que preparamos de una manera absolutamente novedosa. La búsqueda documental queda sistemáticamente recogida en una base de datos que se actualiza directamente a través de la red. Una base de datos que tenemos en marcha desde el 2003 en dos formatos de dos bibliotecas virtuales de enseñanza artística, una más plástica, arteenlaces.com y otra de música, viven.com. Usamos en cada grupo de alumnos un blog, que es algo más que un diario digital. No solo encuentran la programación, sino todo tipo de anuncios, calendarios, recursos interactivos y, sobre todo, ya que no contamos con una infraestructura tipo Moodle, todavía en la autónoma para las enseñanzas artísticas no lo hemos desarrollado. En nuestro siguiente paso, el blog es un formato ideal para hacer todo este tipo de cosas absolutamente libremente. La propuesta de trabajo se hace con WebQuest, así que los alumnos encuentran el proceso, la evaluación, las conclusiones en un formato nuevo. Todos los grupos tienen su exposición virtual de trabajo en un centro de blogs específicos y esta imagen, para terminar, ilustra un tipo de actividad que podamos hacer. Por ejemplo, para un grupo de 60 alumnos, queríamos introducir los estilos artísticos del principio del siglo XX, que son 17 estilos distintos, cantidad de información en tan poco tiempo como lo podíamos resolver. Se planteó la actividad de la siguiente manera. Íbamos a hacer una colección de cuadros vivos. Cada grupo pequeño de alumnos, de cuatro o cinco alumnos, elegían un cuadro y tenían que representarlo. No solo eso, sino que el día de la exposición de trabajos tenían que explicar a los demás el fundamento de su presencia, de su aspecto. No terminaba ahí la cuestión, que está ilustrada en la parte izquierda, que pueden ver la pizarra digital al fondo con la imagen que están representando los alumnos, sino a la derecha otra imagen que ya está incorporada a un blog. El blog donde los alumnos pueden consultar los trabajos hechos por los demás. De esta manera se atiende a la diversidad, diversidad de entendimientos, diversidad de necesidades y de intereses. Pueden profundizar hasta el punto que quieran. El trabajo se desarrolla teniendo en cuenta las competencias digitales estándares docentes publicadas por la UNESCO en 2008. Y recordarles que pueden entrar en esta presentación en el blog que es el índice de todas mis tutorías virtuales. Ahí está el enlace. Y bueno, pues les recomiendo que entren en este espacio de YouTube para ver una animación maravillosa que ilustrará el tipo de imágenes absolutamente diferentes que los profesores de arte tenemos que llevar al aula. En los tiempos que corren. En los tiempos que corren. En los tiempos que ocurren. Ahí está, disposito de todos en Internet, este material precioso, creativo, artístico. Darles las gracias por su atención. Gracias.